¡Revolución o muerte venceremos! ¡El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha! ¡Será el que nos guiará a la victoria final! ¡Hermanos unidos para combatir! ¡Avancemos a la revolución! ¡Construyamos un futuro de progreso y dignidad! ¡Revolución o muerte venceremos! ¡Paramundo Martín nos inspiró! ¡Y hoy resurge victorioso en nuestro frente! ¡La bandera roja y blanca nos protegerá! ¡Y una estrella el sendero nos señalará! ¡La, la, 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 la! ¡Arabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios! por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos.